AQUANTE LA SALIDA, ALPLICA EL FRENO, CAMBE, LEVANTA LA PIRADA, LA TRANSPORTÓ, VIENTA MARTÍNEZ, DOBLE ENGANCHE PUEDE ESTAR ACÁ, TIROLE QUEDA DESDE AFUERA EL BARCO, GOLAZO MARTÍNEZ. GOOOOOOOL. 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 APARECIÓ JOSÉ CHEPE MARTÍNEZ. HABÍA INQUIETADO EN DOS OCASIONES. LA TERCERA FUE LA VENCIDA. LE COLABORÓ GUEVARA, EL PORTERO LA DEJÓ PAGANDO Y LLEGÓ PARA EMPUJARLA. MARTÍNEZ, QUE CLAVA EL PRIMERO PARA EL EQUIPO TICO. UNO TIENE COSTA RICA. CERO A BOLIVIA, 14 DEL SEGUNDO TIEMPO. PROFESOR PELAES Y RICARDO RIGO EN EL GOL CARACOL. CUANDO SE REGADO SOBRE LA ÚLTIMA LÍNEA, SERÁ PARA EL CONJUNTO BOLIVIANO. PÉGATE A LA FIESTA DEL GOL. DEL 29 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO, VIVE EN ESTA PANTALLA EL MUNDIAL SUB 20 COLOMBIA 2011. GOL CARACOL EN MUCIONES GRANDES. SÍ, HAY MUCHOS DETALLES POR ANALIZAR, JUGADORES E INDIVIDUALIDADES COMO LA DE CAMBILE, LA CAPACIDAD DE ESTE...